No me aguanten las patas, da la vida pa' mi soledad, vámonos Llévatelo pa' allá mamá, llévatelo pa' allá papá Llévatelo pa' allá mamá, llévatelo pa' allá Viva el tejido, llévatelo pa' allá mamá Llévatelo pa' allá papá, llévatelo pa' allá mamá Llévatelo pa' allá, se a tu mira, vámonos ¡Vamos a verlo! Camino contigo, siempre en mi cama, caminar tan fácil sin caminar, mentira, que la tristeza Sea mañana, mi camina no aguante las patas, la camina pa' mi soledad A los que vinieron